Gloria a Dios Poderoso Dios servimos A Él es secuestrar Cielo y tierra adorar A un poderoso Dios servimos Si los ángeles te adoran Yo también te adoraré Si los ángeles te cantan Yo también le cantaré Al Dios que hizo los cielos y la tierra Es a quien le damos la honra Con todo nuestro corazón Bendito Dios Un poderoso Dios servimos Ángeles se muestran Cielo y tierra adorar A un poderoso Dios servimos A un poderoso Dios servimos Bendito Dios 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 Bendito Dios. ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios! Cantamos, cantamos el nombre de Jesús. Sentimos su presencia. La mano de Jesús está a nuestro lado. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Su Espíritu Santo. La mano de Jesús está a nuestro lado. ¡Gloria a Dios para siempre! Te rendimos nuestra adoración, oh Dios. Te adoramos con todo el corazón, amado sea tu nombre Señor Te adoramos Señor con todo el corazón Grandes son tus obras Por eso nunca, nunca dejamos de amar de ti Se mueve, se mueve, se mueve con poder Su Espíritu Santo La mano de Jesús está a nuestro lado Tu rica maiza y así rica Te adoramos Señor con todo nuestro corazón No, 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 no Allá en el Calvario yo vi una luz Por mi fue clavado mi dulce Jesús Borró mis pecados con sangre y amor Clemencia y flora perdón me otorgó Allá en el Calvario yo vi una luz Allá en el Calvario yo vi una luz Allá en el Calvario su amor Y mi dulce Jesús al morir por me Allá en el Calvario la dicha me dio Allá en el Calvario Jesús me salvó Oh Dios, te alabamos oh Dios, te alabamos con todo nuestro corazón Vivir para Cristo, vivir para Dios, vivir para Dios apartado del mar Volar como el paloma en el corazón, llevar el mensaje del Dios de perdón Allá en el Calvario su amor me mostró Mi dulce Jesús al morir, dormir Allá en el Calvario la dicha me dio Allá en el Calvario Jesús me salvó Allá en el Calvario Jesús al morir, dormir para Dios La fuente del cielo fluyendo agua está El agua de vida que sacia la sed Bendito es el nombre del Señor La fuente del cielo fluyendo agua está El agua de vida que sacia la sed Si tomas de ella El agua de vida que sacia la sed 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 Mi corazón te alaba Mi corazón te alaba Mi corazón te canta oh Dios Santo eres Santo es 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 Puerto de vida que sacia la sed Oh Dios, santo eres Santo, santo, santo Mi corazón te alaba Mi corazón te canta, oh Dios Santo eres Santo, santo, santo Mi corazón te alaba Mi corazón te canta, oh Dios Santo eres Santo, santo, santo Mi corazón te alaba Meditad en que hay un hogar en la margen del río de luz y al pensar que allí yo estaré en el alto palacio de Dios Más allá, más allá Meditad en que hay un hogar Más allá, más allá, más allá En el alto palacio de Dios ¡Gloria a Dios! Bendito 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 Más allá, más allá, en el alto palacio de Dios Maldito de Dios Más allá, más allá, en el alto palacio de Dios Más allá, más allá, en el alto palacio de Dios En donde es eterna la felicidad Allí quiero ir tú Hay los que moran jamás morirán Allí quiero ir tú En donde la muerte no puede llegar Allí quiero ir tú Allí quiero ir tú Hay los que moran jamás morirán Allí quiero ir tú Cristo pronto viene El que esté preparado se irá con el Señor A gozar en esa bella mansión Alabanzas, alabanzas y a tu nombre A gozar en esa bella A gozar en esa bella De perra en esa bella De perra a sus puertas El mar de cristal Allí quiero ir tú Es Cristo Es Cristo la luz A gozar en esa bella En donde es eterna la felicidad En donde es eterna la felicidad Allí quiero ir tú Allí quiero ir tú Allí quiero ir tú Allí quiero ir tú A gozar en esa bella De por la vida Yo, Daddy A gozar en esa bella ¿Qué pasa? ¡Bienvenido Dios! 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 Ahorra con todo nuestro corazón Bendito Dios Un poderoso Dios, servimos Ángeles se mostrarán Cielo y tierra adoran A un poderoso Dios, servimos Si los ángeles te adoran Yo también te adoraré Si los ángeles te cantan Yo también te cantaré Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Gracias por ver el video.